¿Qué es el proyecto Ánima Medieval? Somos el proyecto Ánima Medieval y lo que consiste es en presentaciones que están pensadas en tres localidades del interior del país en donde se van a hacer exposiciones de trabajos plásticos, dibujos y reproducciones de armamento medieval. La temática de esas obras es la Edad Media y la idea es que la gente se acerque, converse, brinde su opinión y las sensaciones. Se trata de traer elementos de épocas del 1100, 1200, 1300 a la actualidad en donde no hay museos en donde se encuentre esta clase de material y hay gente que le interesa y tratar de acercarnos y establecer un vínculo. El equipo está entre Florida y Paso de los Toros. Pensamos hacer exposiciones en esas dos ciudades y es probable que en Durazno y quizás Flores. Tenemos que vincularnos ahí con el MIRES de cada localidad y establecer algún contacto. Es cuestión de arreglar y hay muchas ganas y va a ser un buen año. Contamos con el Fondo de Iniciativas Juveniles, que es un apoyo financiero y también de capacitación que nos va a dar un impulso para lograr mayor solidez. También contamos con la experiencia de los dos últimos encuentros de Arte y Juventud, el 2009 y el 2010. Y bueno, realmente nos gusta mucho esto y queremos seguir viviendo estas emociones, estas sensaciones y seguir creciendo un poco más y dándonos a conocer también. Gracias. 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 Gracias.